Se viene otra polémica con Xbox, así como la de Fortnite con Apple cara sonriendo con corazones hurra. ¡Ago Steam! ¡Ago Steam! Tengo minis de tobillos, por si quieres ver. Unas pistolas, hombre. ¡Qué babúsas, no llego! ¡Oh mames! Yo no se mira. ¡No mames, wey! Si, ¿dónde? Ah, aquí ahí está, wey. Hombre, es bien mames nuestro nombre. Oye. No lo vi, wey. Ahí tengo minis. Y una escopeta ahí. Y... 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 Cero ganas de vivir, wey. Cómo va a decirte, capito, jefe. Te doy, te doy, te doy la pamfila. ¿Qué? No, 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 me doy yo. Me dividí, venga. Es que no me voy a tentar viendo a gente. ¡Ah! ¡Pero ya llégale, cabrón! Esa es la... Está roto, wey. Me mataron a alguien que ganaba Es en serio Óralex Ahí llegué contigo Que para saldo Que arriba Uy voy eh A mi 5 Está agachadito wey Está agachadito wey Bueno, me voy a fichar Está arriba wey No sé dónde quedó el que maté eh Si lo pueden, si lo pueden le maten ¿A dónde pendejo? No sé dónde pendejo Venga tío Está arriba no? Si hay unos de arriba Si, ya los vi Los vi Ah, bueno estábito Creo que se van a ir los demás wey Si lo mataron Arriba Ustedes pueden irse a abajo y acomodarse wey ¡No, Víctor! ¡Ojitos! Te estoy viendo desde aquí, ¿ya te oye? Sí, sí, sí. ¡Cáe conmigo! ¡Cáe conmigo! ¡Te he tirado aquí, Minis! ¡Ay, Minis! ¡Miren, tienen chapales! ¡Viene carro, eh! ¡Vienes el coche! ¿Dónde? ¡Aquí abajo de nosotros! ¡Están aquí abajo! ¡Ya lo vi! Está roto, ¿eh? Bueno, mitad. Están rotos, están casi muertos. Pájaro, güey. Estaban a ir. Sí. Estaban a uno, güey. Se atoraron con el tren. Si quieren venirse aquí, pues mañana. Puchen en la zona. No los vas a matar, Ciro. Lo quiso intentar. ¡Ajó, vámonos! ¡Hola, amigo! ¡No! ¡Ajó, vámonos! ¡Puesen! ¡Puesen! ¡Cuidado! ¡No me cargan! Le dan, le dan mano a ese güey, porfa. Estaba viendo al Néstor, güey. ¡Están peleando! Que pelleon, que pelleon Si, ya, ya, arriba ¿Quién vale verga? No tengo... ¿Quién puede matar? ¿Quién vale verga, güey? Tengo 25, güey Guay, muerto Buena, güey Oh, mira, soy tu escopeta, bro Esta no es bien Tierra la... Hijo de puta, güey Oye, su equipo, güey Güey, que pusis, güey Corriendo, te lo dejo de aquí, güey Al chile que lo hubiera hecho Ahí están pegando Ah, no, están siguiendo A uno, güey Y lo agarramos A este, güey Le partí unas patas Te mantengo el show Se nota en todo momento Me da mucha risa Ya ven, buscan coches Ya no es cierto Están los dos medallones ahí, eh Se tienen que detener en algún momento Pobrecita, pobrecita, pobrecita O sea, si tienes balas pequeñas como sueltas Se pararon aquí, se pararon aquí No mames, güey ¿Quién lleva, güey? Ah, sí, güey Si te puedes llevar la torreta de Máquina de guerra, te la llevas, güey No, y con construcción también, güey Puedes mamada No, no me llevan el jetpack Ah No es que pero, abuelo, ya ni sale el mensaje No es que pero, abuelo, ya ni sale el mensaje Está guay Le reemplazo, güey Joder No, no. ¡Es que me dio, güey! No, no. ¡No! ¡No sé qué me dio, güey! No sé qué me dio, güey Este va bebe Aquí está esto, Shelly ¡Nos cuantos del Zoom! Me los llevo y yo, güey Y ya no deja meterle, va mal, güey No, no pasa nada, güey. Ya olvidalo Llevo estoo Ya no es como esta morada ¿Por qué usan estas pinches armas con esa mira, wey? Qué asco. Escucha, wey. Escucha como bocila, wey. ¿Qué tal? ¿Me llevaré el jetpack? ¿Con la máquina de guerra? Llévate, llévate. La pinche torreta, wey. No, la torreta no está, wey. Por favor, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Poco divertido, urra. Pensé que ibas a rankear en squad. Yo soy el tron, wey. Con todos los... No, hasta el fin de semana, wey. Eh, 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 alguien subió. Eh, eh, eh. Sí, está el que puede hablar. Sube. Guay. Nada, nada, nada. Ponlo para acá. Por ver esta, eh. Está guay. No le voy a apurar, wey. Basta una, vay. Muerta, una, muerta, una, muerta, uno, muerta. Está una estopita, wey. Es que me quedé sinhitme al de esto, pues. ¡Cat ум, tres! Ándale para que te sigas riendo de mí, cara sonriendo con corazones surra. Aquí arriba, agachadito, ya que también me da yo. Tú y yo, felices aquí arriba. Referencia a Krypton, wey, qué pedo, no? ¡Ojito el Joe! ¡Muchas gracias Joe! ¡Hola Dani! ...bajo John guión bajo 207 y regalo una subs. Grande, un MR guión bajo John guión bajo 207, gracias. ¿Qué compás? ¿Cuál es? Aquí hay bastante loot, varias manos de War Machine y pescudos. ¡Ay, una grita! Ok, revivieron la... Ahí ya, wey. Así que lo tenle rápido así. Espera un poco. Pref... Yervi... Creo que lo tengo. Va papi. ¿La escupenta tuya era la dorada? No, yo acá tengo una. Acá hay cosas, eh. Oh, no sé si llevamos las dobles o... Le reímos aquí todos los días. Bueno. ¡Eh, fuck! ¡Mira la torreza! ¡Qué miedo! ¡Ah! Así que está bien. Iglesia. Los Leute nos irá formando como si tuvieramos 40 de pie. Es Rochando como si tuvieramos 40 de pie. Oh? No. Me la verdad lo de War Machine. Oh, no, 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 no. ¿Los tenemos los dos? ¿Todos War Machine? ¿Todo y todo tú y yo? Juego, güey. ¡Dana, Kat! Guay, uno. Dejó uno, guay. Están aquí, están moviéndonos en esta piedra. Muerto, uno. Es guay, guay, guay. espérate caminéle jajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja no traguéu no traguéu acá 2miticas no traguéu acá no traguéu acá La canción de Cheo Cara sonriente cara sonriendo Ese güey es el del medallón, eh, ese güey es el del medallón, eh Apunto Tim ¿Qué diga? Apunto a Tim Ya no me dijiste nada de las ranks de Fortnite como quedo al final No, si quieres ahorita te unes En el aire, en el aire En el aire, volando Es el plátano, güey 40, 60 40, 60, perro Güey, está en nade 38 a este güey 60 Un puto plátano, güey 30, está en nade, está güey Muerto el plátano, güey Se va a morir, se va a morir Puto plátano, si, se va a morir, el pendejo No, no la libres, güey Güey, la torre es verdad Está rota, güey, está madre, eh Llevar todo junto, güey Está allá, güey No, si, está muy rota este pedo, güey ¿Qué de un que nos vas a salpicar, Cheo? Cruz Mande Ve esto de lo de allá, güey Llorando fuerte, cara atemorizada ¿Ves? Ah Eso, güey, se cree que está en los sonidos, güey Ah, ok ¿Sí? Ah Acá el coche People, people Acá, qué qué, 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 qué Cuidado, por qué Más bien el... Ah, el del medallón, medallón Va contigo hacia allí También Que se caiga el perro mamá De dónde, dónde, dónde De aquí, se fue por acá Está aquí adentro, sí. Está aquí adentro, güey Cheo me salpicó en el metro llorando fuerte ¡Ay! ¡Se puso! ¡Las esas mamadas, wey! ¡37, wey! ¿Dónde, pendejo? No tengo misiles, ¿ve? ¡A reemplazar! ¡A reemplazar! ¡A reemplazar! ¡A reemplazar! ¡A reemplazar! ¡Wow, wey! ¡Roto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Está muerto! ¡Wey! ¡Le reemplace, wey! ¡Se la mamó! ¡Wey! ¡El último está aquí adentro! ¡El último está aquí adentro! ¡Está aquí adentro! ¡Está aquí en el bunker! ¡Ahorita les caigo! ¡Ahorita les caemos! ¡Esperate, esperate, Cruz! ¡No lo mates! ¡Esperate, espera, espera! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Esperate, esperate! ¡Ay! ¡Eso, wey! ¡Esto es lo que yo quería hacer, wey! No mames ¡Llévenalo! No mames wey Pobrecito pinches objetos wey ¡Llénenlo! Ya no tengo yo... No, yo no traigo Lo está rompiendo wey Ahí viene la zona Pinches objetos wey Que fue de mierda wey Pero te ayudo amiguito Ahí te vas No te ayudo ¡Llévenalo! 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 ¡Estoy bien cagado como vuelo volando! ¡Llévenalo! Se salpico en el mes Pobrecito wey Ah bro, pisi pisi bro, y si no deje el sentito. Pobrecito ese juez. Yo creo que no podía pushar a la imbécil. No, yo creo que no podía pushar a la imbécil. Ahora uno. Oh si es cierto, yo también maté un llamado.